Gracias por su asistencia a nuestro ciclo de talleres sobre trabajo global y continuaremos con nuestra tercera sesión titulada trabajo global en el aula de clase. Por retomar un poco nuestras sesiones anteriores hablamos sobre las nuevas dinámicas que establecen y que definen los retos para el trabajo global desde el punto de vista conceptual y el uso de herramientas tecnológicas como PLM que apoyan dicho proceso. Estas sesiones queremos recordarles que se encuentran en la página de Proyecto 50 como memoria académica. En el día de hoy vamos a conocer unas experiencias que nos permiten reconocer y compartir iniciativas de aula sobre trabajo global y nos acompañan para estas sesiones el decano Alberto Rodríguez García y los profesores Ricardo Mejía Gutiérrez y Gilberto Osorio, profesores e investigadores de la Escuela de Ingeniería. Esta sesión la estamos transmitiendo y grabando para las personas que no nos pueden acompañar acá porque se encuentran en otra ciudad o para que las personas que no pueden verla en este momento la vean luego. Las preguntas y comentarios agradecemos que esperen hasta que tengan el micrófono en la mano, el micrófono no amplifica pero nos permite capturar todo lo que pasa en la grabación. Nuevamente bienvenidos, los dejo con el decano y muchas gracias. Esta es la tercera sesión que le dedicamos al tema de proyectos globales y en esta sesión básicamente lo que vamos a hacer es presentar unos casos específicos. Yo voy a iniciar con una parte de PLM pero aplicado a una materia, la materia que yo dicto y aunque no es propiamente trabajo global, el término de trabajo global arrancó con ingeniería concurrente o trabajos colaborativos. Entonces yo lo que voy a mostrar es todo lo que hay detrás de una materia para para poder cargar el PLM y que el PLM lo administre. Ese es el caso que va a mostrar. Va a mostrar todo el material pedagógico que hay detrás de ese sistema. Entonces la asignatura es diseño de máquinas y lo que pretendo ilustrar es el proyecto semestral, el trabajo colaborativo en proyectos de diseño. Entonces el objeto es muy simple, es proyectar una máquina. En diseño, en mecánica particularmente, nosotros distinguimos las máquinas de aparatos e instrumentos si el flujo principal que manipula el artefacto es energía. Si manipula información es un instrumento y si manipula materia es un aparato. Entonces esa es la primera distinción. La materia tiene tres objetivos. Aquí están en lo que es el proyecto semestral. El primero es documentar el proceso de diseño, propagar el objeto diseñado y construir un modelo funcional. Ahí están los tres. ¿Qué lo refleja? Es decir, ¿cómo yo veo que un estudiante ha trabajado en los tres objetivos del proyecto? Cuando él es capaz de escribir una memoria de los cálculos hechos al proyecto. Cuando él es capaz de representar el todo y las partes a fabricar, o sea, hace planos. Y cuando él es capaz de verificar su actuación, o sea, cuando hace el modelo, el modelo funciona. Es capaz de verificar que funciona. Entonces, el trabajo colaborativo, realmente, ¿qué es lo que hace? Esta es la función. Integrar personas. Y para poder integrar las personas, lo que define son las obligaciones, los procesos y la información que esas personas manipulan. Ese es el centro del asunto. Entonces, para poder hacer eso, lo primero que hace la materia es fijar la asignación. Es decir, ¿qué diablos es lo que va a hacer el grupo de trabajo? Y se fijan una serie de condiciones. Bajo qué condiciones es que los estudiantes van a hacer ese trabajo. Y eso se entrega en la primera semana. Entonces, ¿está qué subsistemas deben tratar? ¿Hasta qué punto los deben tratar? Están las condiciones que deben lograr en el proyecto compacto, liviano, económico. Contra eso se va a juzgar también. Y su diseño es de 15 semanas y los grupos son entre 7 y 8 estudiantes, porque la inversión de cada uno de estos proyectos puede estar del orden de un millón a un millón 200, un millón 500. Y la tienen que asumir ellos. Entonces, lo primero que hay es la condición del proyecto. Entonces, este va a ser el contenido de la presentación. Yo hablaré del plan, el programa, el proyecto, la actividad y los procesos. Entonces, en el plan. Para el plan, se carga en el PLM una guía. Y la guía lo que tiene son todas las condiciones del proyecto durante las 15 semanas. Lo que aparece ahí es el índice de la guía. En lo que se refiere al plan, el plan tiene por debajo un método. Es decir, yo no puedo desplegar un PLM si no hay por detrás un método sobre el cual planificar todas las actividades. Este que está ahí presentado es el método de Pallybytes. Y, básicamente, lo que tiene es unas fases muy generales. Especificación, concepto, plan preliminar, plan definitivo y documentación. Pero si uno mira a la derecha, están las funciones principales del proyecto, que son optimizar, determinar el concepto de diseño, diseñar la forma y todo el diseño de detalle, establecer el detalle del proyecto. Esta es otra. Aquí está, aquí está, este es otro, este es Rosenborg. Este es un autor holandés. Aquí está lo mismo, es otra metodología. Y esa metodología está dividida, lo interesante es que ya está dividida por fases. Lo interesante del tema de dividir una metodología por fases es que yo la puedo poner en un horizonte de tiempo. Y lo interesante de eso es que yo puedo sacar documentación o condiciones dentro del proyecto por cada fase. Es decir, en cada fase qué hay que hacer, en cada fase qué hay que entregar y qué cosa es cada fase. Igual que la anterior, especificaciones, función y estructura, principio-solución, ya toda la estructura completa, los primeros bocetos y los bocetos definitivos. En la anterior que estábamos abriendo la guía, vamos a abrir la guía, que es la que rige todo eso, pero tengo que salir de pantalla. Listo. Entonces, aquí está la guía. La guía es un documento que, como mostrado en la diapositiva, tiene un índice. Ese índice refleja el contenido de toda la guía, refleja cómo está el plan de actividades por semana. Es decir, la guía no sólo presenta las reglas del proyecto, y las reglas del proyecto están en PLM. ¿El PLM qué hace? Se le incrusta la guía y el PLM va mandando a los estudiantes los documentos que estoy mostrando según la semana. Él va mandándole a ellos los documentos en forma automática. De hecho, el PLM tiene una infraestructura en la cual yo le pongo los documentos, le pongo unos códigos, y el estudiante puede también entrar al software mismo y sacar todos los documentos que haya en el PLM. Es parte de las librerías. Entonces, semana a semana, la guía lo que hace es que describe, en forma general, lo que va a pasar semana a semana en el proyecto, y por lo que tienen que responder cada grupo de estudiantes en las entregas. Entonces, la fase 1, vamos a verlo, tiene dos entregas, la fase 2 tiene una entrega, la fase 3 tiene otra entrega, y la fase 4 tiene la última entrega. Entonces, él tiene un proceso, entonces, de control, y lo que hace la guía es que le define por escrito, y aquí no hay versiones de que el profesor dijo esto, y yo entendí aquello, no está todo por escrito. Y está la metodología, está cómo se califica, cómo se va a calificar cada fase, si el trabajo es grupal o individual. Hay G, significa grupal, I, significa individual. Odiados. Y entonces, lo que hace también el sistema, como es trabajo colaborativo, lo que hace es que obliga a que tienen que trabajar juntos, y tienen que trabajar de determinada manera, y no se deja como el azar de como quieran los estudiantes organizarse, sino que la misma guía los obliga, los obliga a organizarse de la manera que uno quiere. Entonces, hay condiciones como esta. Las fechas de entrega de los informes faciales son inamovibles. La forma, es una forma de trabajo obligatoria. Pero, ahí hay una nota que si no le gusta, usted como estudiante tiene que argumentar y presentar una mejor. Pero esta es obligatoria, mientras usted no tenga ideas mejores. Y lo otro que dice también, es que el tema de notas, también lo define, que el profesor puede, estas son las reglas y el acuerdo. El acuerdo académico, o sea, está totalmente escrito. Si usted no participa en una parte del proyecto, usted como individuo tiene cero. O sea, yo puedo diferenciar la nota de cada participante. De hecho, parte de lo que pide el proyecto es un juicio. Aquí están las coordenadas mías. Y ya, y ahí termina la guía. Esa... Entonces, el... La guía lo que hace es, con base en una metodología, construir una... un plan. El plan, entonces, del proyecto es eso. Se supone que arranca con la tarea y termina con la solución. Todo está, todo está, entonces, regulado. Ya como se regula el detalle. El detalle se regula de esa manera. Voy a mostrar uno, no más. Pero... Cada... Cada semana hay una guía para ese horizonte de tiempo. Para la fase dos, semanas seis, siete, ocho. Para la fase tres, semanas nueve al trece. Para la fase cuatro, semanas catorce y quince. En este momento están en esa fase mis estudiantes. Y lo que determina la guía de las semanas de cada fase es lo que tiene que hacer cada estudiante. Vamos... Vamos... Vamos a ver... Vamos a ver esta. Una de ellas. O sea, está completamente... Está completamente... Documentado. A ver... Control... ¿Qué? Listo. Entonces, esta es semana dos. La guía, ¿cómo está organizada? Muy fácil. Están todas las semanas del proyecto. Lo que hace la guía... Esta... Esta técnica en su momento la trajimos de Teudelf. Es la que usa Teudelf para manejar los proyectos. Y... Básicamente... Este es el horizonte de tiempo. Y en ese horizonte de tiempo estamos dentro de las semanas dos, tres, cuatro y cinco. O sea, en ese... En ese... En ese período. Ese período es el período de prediseño. Está resaltado. En la barra. O sea, dice... Dice exactamente qué... Qué va. Lo de la semana uno ya se cubrió. Y lo que se hace por cada semana es que se denuncia el trabajo de cada semana. Es decir, esta semana ustedes van a hacer tal cosa. Dentro de esta semana ustedes van a definir las magnitudes de los flujos, la variabilidad si ello es necesario en el diseño. Debe correlacionar los comportamientos esperados de entrada y salida de los flujos. Estime todos los valores de fuerza. O sea, dicho en otras palabras, van a determinar la estática. O sea, el diagrama de fuerzas externas y el diagrama de fuerzas internas de parte a parte en el proyecto. Y... Pero para poder hacer eso, ellos tienen... Ellos tienen que tener nociones de ergonomía y tienen que haber dimensionado el proyecto. No se puede hacer sin dimensionar el proyecto. Y... Este es el resultado... Este es el resultado que les va a pedir el proyecto. Es decir, cuando ellos se entreguen el resultado, está definido, está definido en cada fase, cada uno de los resultados. No se deja al azar lo que tienen que hacer y está la bibliografía y todo. Esto también se refuerza con correos semanales al código de la materia. IM024071. Y se refuerza en la fija interactiva. O sea, la información es redundante. Está en el PLM. Va por... El profesor les manda mensajes cada semana a su correo personal. Por lo menos el institucional. Y está en la fija interactiva toda la documentación también. O sea, no tienen ninguna disculpa de que no me llegó, no lo supe, no sabía qué hacer. Él lo recibe en forma redundante. Entonces, así está cada semana. Están las bibliografías. Está qué le ayuda, dónde puede encontrar las cosas. Y lo pone y lo obliga a encontrar todo. Entonces, el proyecto lo que hace es controlar. O sea, están... Ya vimos el plan. Ya vimos el programa que es la versión de eso en el tiempo. No leí en las otras diapositivas, pero cada una de esas cosas está definida conceptualmente. El proyecto lo que hace es organizar la ejecución mediante producidos de acuerdo con los objetivos. O sea, lo que hace el proyecto es definir los entregables. Usted que tiene que entregar en cada fase. Y cada fase de esas, entonces, tiene su calificación. Básicamente, vamos a... Vamos a controlar tres objetos. La memoria, los planos y el modelo. Digamos que por esos tres objetos, un ingeniero puede cobrar... Un ingeniero puede cobrar su ejercicio del diseño. Él cobra por una memoria, él cobra por unos planos o él cobra por un modelo. Y puede cobrar por las tres cosas. Entonces, lo que está haciendo la materia es enseñarle a producir esas tres cosas bien. Y le está pidiendo, le está pidiendo esas tres cosas. Pero, en el tiempo, lo que está haciendo es distribuir el sistema de notas en el tiempo. De acuerdo a, digámoslo así, un 33% un objeto, otro 33% otro objeto y otro 33% otro objeto. La pregunta es cómo lo voy a pagar en el tiempo. Es decir, cómo a medida que él construye la memoria, que él la construye en la fase 1 y en la fase 2, construye el prediseño, o sea, los cálculos. En la fase 2, revisa y mejora los cálculos y construye los planos. En la fase 3, elabora el modelo. Y en la fase 4, llega, mejora el modelo, mejora la memoria y mejora los planos. Entonces, se van dando notas hasta que compone cada uno de los tres objetos un 33% del proyecto. Pero no se van dando las notas completas de todo, sino por entregas. Y se van haciendo correcciones. La pregunta es, entonces, cómo gobernamos los entregables del proyecto. Ahí hay un concepto muy interesante y es que los entregables del proyecto se organizan definiendo exactamente usted qué pide. Esto es, como es un sistema funcional, como es un sistema funcional, ese sistema funcional lo que hace al pedir las actividades es que define, define una acción, define el límite, define la condición y define la medida. O sea, define exactamente qué es el entregable. Cuando yo defino, la acción es el verbo. Es decir, ¿usted qué tiene que hacer? Cuando yo defino el límite, yo defino el complemento directo. O sea, el verbo siempre actúa sobre un sujeto. Define el sujeto sobre el cual actúa. Y entonces, ese sujeto tiene que ser definido. Si no se define, el estudiante no sabe qué va a entregar. Por ejemplo, determinar la selección del concepto. Que es determinar grupalmente los criterios que harán posible la selección del concepto. Entonces, la pregunta es, ¿qué es un concepto? Y la otra pregunta es, ¿cómo se selecciona un concepto? Entonces, en la parte de actividades hay una parte funcional, pero también hay otra parte de reglas del contenido. Entonces, vamos a verlo enseguida. Hay dos dimensiones. Hay una dimensión que es de contenido, o sea, de dominio. Y hay una dimensión que es metodológica, dominio y método. Y siempre la guía les pide el ejercicio de un dominio y les pide un método. Entonces, parte de lo que otorga la guía es los métodos. Voy a pasar a otro. La presentación queda. Y la parte sustantiva de la actividad, entonces, queda definida. Por ejemplo, yo quiero una estructura de funciones parciales. Entonces, la pregunta es, ¿qué diablos es una estructura de funciones parciales? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Entonces, el documento no solo presenta a qué tiene que llegar, sino que hay dos documentos de soporte de qué diablos es una estructura de funciones parciales, cómo se organiza y qué contiene. O sea, tiene la parte explicativa. En esa parte explicativa, ahí está dominio y método. Hay una parte que es, digamos, conceptual. Hay otra parte que es procedimental. Hay un ejemplo y hay una parte que es metodológica. Y en prácticamente todos los contenidos está eso. Y lo que hace, lo que se carga en el PLM es precisamente documentación alrededor de eso. Entonces, ellos están no solo respondiendo a las tareas que se les piden, sino que están teniendo que leer la información para poder saber qué es lo que entregan. Y digamos que no hay entera libertad de qué es lo que entregan. ¿Por qué? Porque eso son conceptualmente cosas fijas en diseño. O sea, un diagrama de cuerpo libre es un diagrama de cuerpo libre para un ingeniero civil, un ingeniero mecánico o un ingeniero de producción. Y no es otra cosa. Es un objeto claro en el conocimiento de las profesiones. Este es un diagrama funcional, el que está acá en verde. El diagrama, ese es organizacional. El que está a la izquierda es un diagrama funcional. El diagrama organizacional es el sistema, es pura teoría de sistemas, cuáles son los elementos y los nexos que hay entre los elementos. En estas materias se sabe que de elemento a elemento lo que fluyen son materia, energía e información, no fluye otra cosa. Entonces, al saber usted qué elementos tiene el objeto y qué fluye, usted puede calcular los flujos que van de parte a parte. Y eso es parte de lo que hacen los estudiantes. Y cuando tienen las alternativas, que es este de acá, cuando tienen las alternativas, aquí está el diseño uno, el dos, el tres y el cuatro, de cuatro subgrupos que hay dentro del grupo. Ahí están ocho estudiantes trabajando día dos. Cada dos tuvieron que hacer un prediseño y cada prediseño tiene que ser evaluado contra unos criterios. ¿Qué hace la materia? Lo que hace la materia es que envía documentos metodológicos de cómo se hace realmente en ingeniería la selección de una alternativa. No se deja al azar. Entonces, la actividad es completamente regulada en fases y es completamente regulada en conceptos, en contenidos y procedimientos de ingeniería. Y está regulada también, está regulada conceptualmente. Entonces, aquí está el tipo de documentos, está el tipo de documentos que la materia envía. Entonces, la materia envía teoría que es relativa al proceso de diseño, teoría que es relativa al proceso de cálculo de los elementos, teoría relativa a los artefactos, o sea, conceptual, instructivos procedimentales, instructivos metodológicos, instructivos conceptuales, entregables y seguimiento. Y lo que hay ahí son ejemplos. No voy a entrar, pero ahí ven lo que tiene cargada la materia. Tiene, por ejemplo, aquí teoría relativa al proceso de cálculo o a la selección de componentes es este. Aquí está, ahí hay catálogos, catálogos de robamientos, catálogos de cadenas, catálogos de bandas, o sea, de proveedores comerciales de los componentes. O, en teoría relativa al proceso de diseño, ahí está lo que ahorita decía, cómo se selecciona una alternativa del diseño. Aquí hay dos documentos típicos. Estos son sacados del MIT, simplemente puestos ahí, para que ellos vean que es una técnica usada en ingeniería y que la materia no les está dando técnicas, como decía López Chambonas, sino que son técnicas que en el mundo de diseño son usadas corrientemente. Y aquí hay instructivos procedimentales. Voy a abrir uno de esos. Entonces, aquí está, por ejemplo, asignación de la tarea, que fue el primer documento que les mostré. El PLM no deja nada al azar, es parte de lo que hay que programar. Entonces, la asignación de la tarea está ahí. La pregunta es, la pregunta es, bueno, si a uno le asignan la tarea, ¿cómo hace un trabajo inteligente de búsqueda? Y entonces, lo que hace el instructivo es decirle a los estudiantes, lea las condiciones y leyendo cada una de las condiciones, haga este tipo de interpretación. Y haciendo ese tipo de interpretación es que usted debe hacer la búsqueda de la información. Entonces, este es procedimental, pero luego hay otros que son metodológicos. Es decir, si usted se mete a internet, ¿qué bases de datos hay? ¿Qué cosas puede buscar? ¿Y qué vínculos? ¿Qué vínculos puede usar para el proyecto? Ahí está. Y ahí, aquí, aquí hay qué vínculos puede usar para el proyecto. Entonces, los pone, básicamente lo que hace es que los pone en las mismas condiciones de todos los estudiantes y lo otro, esto está mucho más detallado, lo vamos a ver enseguida. Como cada fase tiene un sistema de calificación, las reglas de clasificación están dadas, de calificación están dadas de antemano. De hecho, es parte de lo que se programa. De hecho, es parte de lo que se envía. Se envía exactamente, se envía exactamente qué es lo que se va a calificar. volvamos acá. Vamos a pasar más adelante. Voy a mostrar este último y termino ahí para no alargarme más. este es un formato de calificación de la materia. Esta es la fase 1-2. Básicamente, lo que está haciendo, esta es la calificación para un grupo tal cual. Voy a mermarle tamaño para que lo vean. Aquí trabajar un día 2. Aquí trabajar un día 2. Aquí trabajar un día 2. Y básicamente esto es lo que está, lo que se mira. Ellos reciben, ellos reciben esta plantilla. Y significa que entregan y lo que ellos entregan es completamente revisado contra esto. y básicamente lo que yo hago es que le asigno puntos, le asigno puntos a cada ítem. Es decir, que también calcularon la potencia de diseño, que también calcularon las velocidades angulares o determinaron la velocidad del eje de salida del motor y la velocidad del eje de la roja trasera, que también determinaron las cargas en la cadena, el ángulo de la tensión de la cadena, la fuerza de empuje. Y aquí, por ejemplo, tiene un comentario mío. Tiene un 2 que no va. Tienen dos herchas y básicamente nos descompusieron en dos las cargas. Entonces, a mí me queda el registro por cada grupo de qué hicieron, qué no hicieron, qué también lo hicieron y qué errores tienen. Entonces, esa nota también tiene un criterio en la nota para evitar subjetividades. En el sentido de que, hombre, profesor, me pareció que me debía haber puesto más. Nadie me dice que le debía haber puesto menos, pero sí que le debía haber puesto más. Entonces, esto no puede ser me pareció. Si él tiene bien la parte procedimental, él tiene cuatro o cinco puntos del ítem, porque está bien la parte procedimental. Pero si tiene mal los datos, tiene cero en los datos, porque está malo el valor. Y si tiene bien la parte procedimental y tiene el valor bueno, digamos que tiene la totalidad del ítem. Entonces, hay un criterio fijo para todos. Y ese criterio no es negociable. Ese criterio no es negociable. ¿Qué hace esto? Pues simplemente lo que hace es que suma, suma los puntos, suma los puntos. Él tenía, él sacó esto, él tenía que hacer esto. Se saca el porcentaje y eso da una idea de la nota. Lo que se hace luego es que se mira, se mira cada uno de los grupos, cada grupo tiene eso. Ahí pase a otro. Cada grupo tiene eso. Y cada grupo tiene personalizado su sistema de calificaciones. ¿Por qué? Porque el proyecto tiene particularidades. Cuando dice no aplica, es que para ese grupo no había sino cinco nodos en los cálculos. Los otros nodos no estaban. Pero, por ejemplo, estos, por ejemplo, hay partes que dependiendo de cómo hayan hecho el proyecto, no aplica para ellos en la calificación. Porque depende de la manera particular como lo hicieron. Pero los criterios todos están revisados. Ahora, lo otro que tiene el sistema de verificación es que no deja que el estudiante presente lo que él quiera presentar. sino que como se tiene que presentar una memoria, se tienen que presentar unos planos y se tiene que construir un modelo, no es lo que ellos quieran presentar en la materia. Es que lo que la materia les exige que tienen que presentar. O sea, es contra objetivos. No es simplemente cuánto lograste tú y entonces yo voy a ver cuánto te pongo. No. El objetivo era tal y de ese objetivo no, vos no hiciste... Esto es no guardar. y el último. Estos son los muchachos. Este es el resultado de los proyectos. No todos son lágrimas. Ahí lo ven. Y ya. Ahí tienen... Lo que hace un PLM es recibir toda esa documentación. Lo que hace es clasificar las categorías que yo les di. Esa documentación se guarda en librerías. Y lo que hace el PLM es poner eso en semanas. Y lo que ellos entregan lo pueden poner en el PLM. Yo puedo entrar como profesor. Eso ya es otra cosa. Yo puedo entrar como el profesor y puedo ver el adelanto o no del proyecto de cada grupo de estudiantes. ¿Quién ha hecho qué? ¿Cómo se dividieron las tareas? ¿Cómo se dividieron las partes del proyecto? Y puedo hacer seguimiento también. ¿Quién ha entrado al PLM? ¿Quién no ha entrado al PLM? ¿Qué tanto trabajó tal estudiante? Eso también lo tenemos. Es decir, el PLM lleva estadísticas. Y es capaz de registrarme quién entró al sistema, quién guardó cosas del sistema. Hay una cosa que no... que sí tengo que decir que el PLM no hace. Y es... Yo le puedo... El PLM lo que controla es que yo le metí un archivo. Pero no controla la calidad de lo que yo le metí. Es decir, hay alguien que tiene que revisar la calidad de lo que yo le metí. Entonces, él solo verifica si entraron o salieron, si estuvieron entrando o saliendo y si estuvieron guardando o sacando cosas. El PLM permite al grupo compartir documentos. Es decir, un documento que hace alguien del grupo que da la vista de los demás y del profesor. y los demás pueden trabajar sobre ese documento. El PLM también permite jerarquizar el grupo. Quien coordina las tareas, quien divide las tareas. Y hay alguien, se tiene que nombrar un administrador del PLM por parte del grupo. Ese alguien es el que distribuye semanalmente quién hace qué. Y ese quién hace qué es muy interesante porque cada uno defiende, define su usuario. Y entonces, cada estudiante desde cualquier lugar, desde su casa o donde sea, puede meter los documentos de lo que ha hecho. Si él autoriza a otros, los otros pueden ver lo que ha hecho. Si él no autoriza a otros, los otros no pueden ver lo que él ha hecho. Y tiene, también secuencias de reciben proyectos que es muy usual en ingeniería. Quien revisa, quien aprueba y quien califica. Es decir, como en los planos. Es decir, quién hizo la primera versión. Quién luego revisó esa versión. Cómo sacaron los documentos e entregaron el informe final. Porque cada uno hizo las partes. Y quién integró ese informe final. Todo queda registrado. ¿Qué no les gusta? Pues voy a hablar de sistemas de evaluación. Ahí lo que le pasa a uno como profesor es que el seguimiento es tal que al estudiante que no le vaya bien en el proyecto luego en la evaluación lo dice. A Jorge le consta. Pero la ventaja que tiene el profesor es que ha hecho ese comentario por el estudiante. El profesor le puede pasar al jefe de carrera todos los detalles de cómo se le obtuvieron las notas a ese estudiante. como hay unas partes individuales y hay unas partes grupales. Usted puede en las partes individuales detectar qué carencias tenía ese estudiante. Y le puede hacer si sabe el estudiante que hizo el comentario que no siempre lo sabe. Usted puede hacer hasta los comentarios específicos de ese estudiante porque además quedaron registrados en el sistema. Entonces, puede que no le cambie la opinión al estudiante porque él no la va a cambiar. Él no se sintió bien en ese proyecto. Y el proyecto lo que le obligó fue, por eso se llama trabajo colaborativo. Estos sistemas lo que obligan es a todos los integrantes del proyecto a trabajar. No hay integrante del proyecto que pueda existir en el proyecto sin estar trabajando. Bueno, esa era la primera presentación. Bueno, entonces vamos a complementar lo que hemos hablado en las otras presentaciones, las otras sesiones, perdón. Entonces, continúo pues con los casos de estudio. Estas son unas experiencias que hemos tenido en ingeniería de diseño. La de Alberto pues fue en mecánica. Y básicamente, estos son como los casos que vamos a, pues que, experiencias que hemos tenido. Digamos que lo de Alberto se concentra en los proyectos académicos. Digamos que los proyectos académicos, pues ya Alberto explicó ampliamente cómo es en un proyecto académico. No va a entrar entonces a profundizar en ellos, pero sí como en las otras experiencias. unas basadas en PLM, otras basadas netamente en herramientas de colaboración, pero que nos han permitido poner a los estudiantes en un contexto de trabajo global, que básicamente es como el objetivo del café. Entonces, lo único que me resta para complementar en el tema de proyectos académicos, es un tema de infraestructura. Es decir, lo que hemos hecho nosotros básicamente es proveer la infraestructura de, en este caso, el PLM que estamos utilizando. es un proyecto, el open source que es Aras, que es el que ya les había mencionado la vez pasada y simplemente con él estamos probando. El sistema ha probado ser una herramienta buena con sus pros y sus contras, pero nos ha permitido desarrollar proyectos. Hemos hecho desde la materia de Alberto, que está muy, ya está muy bien estructurada. Básicamente el PLM lo que busca es claridad en las cosas y se apoya en una materia bien estructurada. Entonces, con lo Alberto fue muy fluido porque ya tenía muy estructurado su método y lo que se hace es que eso sea, digamos que se almacena el PLM y el PLM gestiona la interacción de los estudiantes con los archivos y con todo esto. Un comentario, por ejemplo, lo que decía Alberto, que el PLM no revisa, obviamente porque el PLM es la base de datos, ahí va a estar todo almacenado, pero siempre detrás tiene que haber un equipo de trabajo y por eso pongo aquí esto a resaltar, es porque se necesita o la persona técnica, digamos con el conocimiento técnico de la materia que es el que revisa y la persona de sistemas que es la encargada de él, el estudiante siempre tiene el problema de acceso, el problema de no me está entrando, el puerto no sé qué, entonces se necesita, digamos que dos tipos de backup, que es en el sentido del tema de soporte de sistemas y el tema de soporte técnico, que lo puede hacer el profesor o lo puede hacer el monitor o el encargado. Eso normalmente, digamos en empresas cuando se instala eso tiene lo que llaman workflow, o sea un flujo de trabajo que revisa el proceso de evaluación. Entonces un estudiante al someter un archivo uno puede crear un flujo de trabajo, entonces es decir, lo subió, entonces lo revisa el monitor, si le está malo se lo devuelve al estudiante, si está bueno entonces se lo puede someter al profesor, el profesor le ha visto bueno y así, y lo que hace es que el documento va teniendo unos estados, entonces puede ser un documento que esté en revisión, puede ser un documento que esté entregado, puede ser un documento que sea hasta revisado, todo eso se implementa, pero uno va tan lejos hasta donde uno quiera, entonces uno puede tener una operación básica y tener un curso, o de verdad uno puede ir y explotar todas las capacidades del PLM, pero eso es algo muy complejo, necesita más gente, o sea un solo profesor no puede hacer eso, necesita un apoyo más fuerte también, entonces básicamente la plataforma ya nos ha permitido manejar materias que utilizan semestre tras semestre la plataforma como ingeniería concurrente, diseño de máquinas, proyecto final, básicamente estamos ahí almacenando los proyectos de los estudiantes y hemos hecho algunos proyectos especiales, que son proyectos con unas pequeñas empresas y lo que hacemos es que le damos acceso a la empresa, a la plataforma para que vea el cronograma en tiempo real, para que vea los documentos, lo hemos hecho con Vestimundo, con AKT y con Sofasa, simplemente vinculando estudiantes a través de proyectos especiales o proyecto 8 en su momento, cuando arrancamos movilidad eléctrica, lo hicimos con AKT, no me extiendo entonces más, aquí el mensaje básicamente es el tema de la infraestructura y luego ya pues hace todo un soporte digamos académico para materias. Otro proyecto, este también está, este es PLM, digamos que lo que vimos en la sesión pasada de las diferentes herramientas que hay, esta es otra herramienta que es la herramienta de Daso System, que es de CATIA y esto es, esto tiene muchísimas cosas, tiene demasiadas cosas, es muy complejo y digamos que con la nueva versión, lo que se explicaba la vez pasada, que la nueva versión de CATIA, que ya no, de pronto los que no lograron estar, CATIA ya lo venden directamente como PLM, o sea, ya te están vendiendo la base de datos, la parte de modelación, la parte de simulación, todo directo, ya uno no compra aparte la modelación, aparte la base de datos, no, te lo están vendiendo todo directo. Ese cambio de enfoque, eso tiene un revuelo en la industria, sobre todo pues en Francia, eso todavía no ha salido a nivel industrial, eso está en pruebas, a nivel académico, y este proyecto nació precisamente de unas pruebas académicas que está organizando Daso System con algunas universidades. bien saben que con la ENIM, pues con Alberto, hay un contacto muy fuerte con ellos, y ellos organizaron un proyecto que se llamó Global Factory, y el objetivo de ese proyecto era, vamos a diseñar una planta completa, pues una planta de producción, en este caso de un motor, no entra en el detalle del diseño del motor, porque básicamente ya era generar una modelación, y a partir de esa modelación y esas partes, generar el sistema productivo de la planta, entonces, modelar diferentes partes, ahorita vamos a ver pues como el avance, digamos que el proyecto fue grande, en el número de participantes, eran 12 universidades, alrededor del mundo, pues desde China, pues casi que toda la red de contactos de la ENIM, y la ventaja, fue que con este proyecto, la ENIM puso las licencias, entonces, ahí lo que tenemos todavía acceso a ello, es decir, con el proyecto nos permitió entrar a esa plataforma, porque esas licencias son muy costosas, lo que logramos tener acá, básicamente fue un acceso a unos módulos, y pudimos jugar, digamos con esa plataforma, entonces lo que pasó ahí, fue que se repartieron en diferentes subproyectos, básicamente se trabajó en el diseño del motor, no se diseñó, simplemente se modeló, porque no se entró como en la ingeniería del motor, en algunas partes, unos grupos sí, pero este se modeló, se trabajó con el tema del flujo de producción, se trabajó el tema de ergonomía, en los puestos de trabajo para analizar la ergonomía de las personas, la manufactura, algunos componentes, todo el tema de administración del proyecto, que es lo que hemos estado hablando mucho con los otros, esto es un módulo nuevo, de muchísimo potencial, que integra simulación dinámica, pues System Dynamics, a el tema de la modelación de los componentes, integra la electrónica también, el control, modelos de comportamiento mecánico, el tema de robotics, que siempre ha sido muy conocido a través de DELMIA, con las plataformas de DASO, y esto es un tema de optimización, y finalmente el tema de la construcción del edificio, para ir más bien rápido, entonces, digamos que aquí están las banderitas, eran como los países encargados de los diferentes módulos, que les acabo de mencionar, entonces el tema de modelación, simplemente lo que se hizo fue que se repartió entre todos los países, cada país modelaba una parte, y al final pues el reto era el tema del ensamble, con ciertas restricciones, que ensamblara, que coordinara, luego se hizo el tema del edificio, ya se lo hicieron entre Argentina en Francia, era todo el tema pues de la infraestructura del edificio, con los espacios, para todas las diferentes operaciones, al final, estas ya son imágenes del proyecto final, con la integración de los diferentes componentes, hay un módulo, o sea, Catia, como les conté la vez pasada, está lleno de módulos, muchos módulos, este es todo el módulo de flujo de producción, lo manejaron directamente en Francia, este es el tema de ergonomía, que de este hemos hablado, aquí participamos nosotros, y fue interesante, porque era el tema de puestos de trabajo, por ejemplo, para producción, esto es bien interesante, porque ellos ya tienen unas tablas, y unos módulos de ergonomía, donde simplemente, según la actividad de ensamble, y el número de repeticiones, y la posición, él te da como en una escala de colores, el nivel de peligrosidad, o de potencial de lesión para la persona, aquí ya pues son unos rediseños, los primeros que se tenían, era rojo, 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 aquí ya medio se rediseñó más amarillito, y aquí un poquito al final, pues más verdecito, todavía con algunas alarmas, pero básicamente, es algo, pues de potenciar, en el tema de ergonomía, el tema de manufactura, pues es también muy conocido, el tema de CNC, este es el tema, más interesante, en el sentido de, de PLM, como planeación del proyecto, porque una vez más, siempre hay que tener, un cronograma claro, cuáles son las actividades, que se van a desarrollar, cuáles son los entregables, que hacen, quién es el responsable de qué, es un tema de coordinación, que básicamente, lo que habíamos visto, la vez pasada, es que, para poder trabajar con PLM, necesito, para poder coordinar, entender muy bien, la dinámica del proyecto, cuál es la metodología, cuáles son los responsables, cuáles son las fechas, y eso, en cualquiera de los PLM, se alimenta, todos los PLM, tienen su módulo de administración, este es el módulo, que les decía RFLP, aquí participamos también, con Alemania y con Francia, y básicamente, digamos que RFLP, quiere decir, Requirement Functional, Logical and Physical, entonces, lo que hace es que, arranca con requerimientos, y simplemente, la lista de requerimientos, esa lista de requerimientos, luego se conecta, con análisis funcional, que es el AF de funcional, y es básicamente, el desglose, digamos, del sistema, a nivel funcional, que son las diferentes cajitas, y a cada una de esas cajitas, se le mete, el logical, que es, yo a cada cajita, le puedo meter, o comportamiento dinámico, pues con las ecuaciones correspondientes, o control, o sea, aquí yo puedo simular, inclusive, la electrónica, antes de que el prototipo salga, y en este caso, por ejemplo, lo que hicimos nosotros fue, para el tema del motor, le metimos todo el comportamiento, creo que esta es la parte de termodinámica, de la combustión, y se llevó eso a simulación, aquí no tengo videos, desafortunadamente, pero lo que se logró fue, coger el modelo básico del motor, el motor, y analizar, este caso era creo que, con la carga, exactamente, entonces se simuló, todo ese comportamiento, y, daba cierto, o sea, te daba el comportamiento, te daba las gráficas, según lo que uno le pidiera, sea el tema de carga de la batería, o aceleración, versus torque, pues dependiendo, hasta donde llegue uno, todo eso, con lo que yo le di en análisis funcional, a cada una de las cajas, se le mete entonces, el tema de comportamiento, de esto, si ustedes se meten, hay unos videos, muy interesantes, el tema del lego mindstone, que ya tiene unos módulos, y unas librerías, ya está todo modelado, y uno simplemente, le puede meter el control, inclusive ese código, se puede exportar, y metérselo al lego, y como se simula, se debe comportar el lego, entonces tiene el ejemplo, del péndulo invertido, y hay otros ejemplitos, muy chéveres, esta herramienta, tiene mucho potencial, y los franceses, están muy interesados, porque nosotros nos metimos acá, porque ellos no tienen idea, o sea, aquí lo que se avanzó, en este proyecto, fue lo que se aprendió, aquí en Colombia, básicamente, con los alemanes, un estudiante de maestría, creo que estaba metido en eso, con un estudiante de maestría, de acá también, el tema de robótica, pues es conocido, con la parte del mía, el tema de optimización, también, pues tiene unos módulos, entre China y Francia, digamos que esa, esa fue una, primera experiencia, muy completa, estoy contándolo así, como más rápidamente, cualquier información, que necesiten adicional, ah, eso fue lo que explicamos, la vez pasada, el, el tema con Katia B6, o sea, cada Katia, cambia de versión, de B3 a B4 a B5, es porque es un cambio, drástico, de su modelo de pensamiento, el B6, ya uno no compra, o sea, cuando yo compro un software, a mí no me venden, la licencia y los CDs, instálelo en su computador, absolutamente no, todo es, todo es, la base de datos, del PLM Katia, es remota, es decir, la base de datos, en este caso, está en Francia, pero para uno es transparente, para el equipo de trabajo, simplemente uno, accede a una base de datos, trae los archivos, los modifica, vuelve, los sube, nadie queda con los archivos, o sea, los archivos, nosotros no tenemos los archivos de eso, porque están grabados, en la base de datos de Francia, o sea, los archivos le quedan a la compañía, no le quedan a las personas, el menú guardar como, desaparece, o sea, a mí nunca en ningún momento, me muestra, descargar en el C2 puntos o algo, no, él te hace una, ¿cómo se llama eso?, pues te llama y te sube a la base de datos, él guarda unos archivos locales, pero que el sistema controla, porque es un tema de control de versiones, muchas veces el problema empieza, es cuando uno ya guarda mi versión, y modifique esta, ah, pero la del servidor, ¿cuál es la última?, entonces modifique aquella, entonces en ese enredo, donde empiezan las duplicidades, los problemas de comunicación, entonces lo que trata Katia en este caso, y los otros softwares en la nube, es de controlar eso, algunos lo hacen más automático que otros, los otros no tanto, Aras es manual directamente, hay otros que te lo cogen directamente de la posición donde está, en fin, esta otra experiencia es un proyecto que llevamos haciendo, este ya es un poquito más distinto, esto ya no es PLM, este simplemente, este sí es trabajo global, es decir, montamos un proyecto con cinco universidades en el mundo, y lo que hicimos acá, fue meter a los estudiantes con un tema, digamos complejo, pues que no es sencillo, pero tienen que colaborar con compañeros de otras partes del mundo, entonces el proyecto básicamente, es el tema sobre el cual se trabaja, es la innovación o el diseño de productos y servicios ubicuos, básicamente pues es un tema pues un poco extenso, que no vamos a entrar aquí pues mucho en detalle, pero es un tema que combina, digamos software, electrónica, diseño de producto, y lo integra todo, entonces, este proyecto, digamos que es una metodología sencilla, básicamente arrancamos desde una búsqueda de necesidades, sacar pues como la idea de solución, más o menos vender un poquito como el concepto, y la idea es crear como un prototipo funcional, que al final es presentado en un workshop que si es presencial, esto ha sido algo, digamos que esta idea originalmente es de TU Delft, TU Delft nos invitó, nosotros participamos y con otras universidades, en total siempre son por ahí cinco países, han cambiado, ahorita demostramos como son los partners, pero esto si ha sido muy enfático de ellos, es que haya un workshop presencial al final, la verdad ha dado muy buenos resultados, la mayoría de las veces las hemos hecho acá, pues de las tres presentaciones que hay, dos han sido acá y una fue en China, entonces lo que hacen acá es que, todo esto que se ha diseñado acá, se construye en este último módulo, es un proyecto aplicado, hay otro tema importante, es el tema de clases, o sea uno de los compromisos de los diferentes aliados, es que cada país aporta un conjunto de clases, entonces el curso es, son unas videoconferencias semanales en un horario específico, y cada X semanas, no siempre hay una clase, entonces esta clase este mes la dan en Holanda, la siguiente la dan en India, luego la damos aquí en Colombia, todo por el sistema de videoconferencia, esto lo que hace es que está explotando las capacidades, digamos de telepresencia que tiene la universidad, sobre todo pues con el edificio nuevo, toda la sala de telepresencia, es donde se realiza este tipo de proyectos, uno de los primeros chicharrones es el tema del calendario, ya se imaginarán todos, bueno y como cuadramos todo este montón de gente, eso es muy complicado, entonces lo que normalmente hacemos, y ahí hay que también tener cierta flexibilidad, en el sentido es, hay semanas donde otra universidad no va a estar operando, así como aquí estamos en Semana Santa, y nos gusta que allá nos respeten la Semana Santa, unos arrancan después, otros y así, es un tema de acuerdos, y básicamente se trata como de encontrar el mayor volumen de trabajo posible común, que casi siempre ha sido cuatro meses, hay unas universidades que entran digamos más tarde, otras que terminan antes, pero aún así los estudiantes siguen participando, y lo importante es encontrar como la fecha común del workshop de clausura, entonces esta es una de las principales actividades, este proyecto necesita bastante planeación, o sea el proyecto se hace una vez al año, en el primer semestre del año, pero el segundo semestre del año se está planeando el siguiente proyecto, porque hay que tener, hay que hacer muchos acuerdos, todo esto es en inglés, y inglés con todos los acentos, pues ahí están desde la India, la China, entonces, y nosotros pues que también tenemos un acento particular, entonces en realidad no es muy fácil, pero esa es parte del reto, y ahí es donde pensamos, meter pues a los estudiantes a ese contexto internacional, esto es lo que les comentaba ahorita, la planeación de las clases, entonces uno tiene que cuadrar, quiénes son los expertos que van a dar las clases, en qué temas, que estén alineados con la temática del proyecto, cuáles son las fechas, eso se le entrega un calendario a todo el mundo desde el principio, para que tengamos claridad, cuáles son los momentos del proyecto, esto, y eso que este no es el último, este fue, digamos encontrar el espacio horario común a todos, es complicado, en ese espacio común, normalmente es las mañanas de acá, las tardes en Europa, y la noche o tarde noche en India o la China, no tengo el actualizado, pero por ejemplo cuando la China entró, no hay espacio común, no hay nada, o sea, lo único cuando podemos vernos es, a las seis o siete de la mañana de acá, que son las siete, ocho de la noche de allá, o sea que, uno de los dos tiene que, como quien dice, darse la pela, me perdonan la palabra, entonces aquí madrugamos, y allá se quedan hasta tarde, y con el último con China, ese fue el caso, entonces, lo importante de esto, es encontrar las sesiones de videoconferencia, eso sí, eso sí es religioso, y ahí es donde se avanza, donde se mira el avance de los proyectos, donde se dan las clases, lo que hacemos es que, perdón, en la fase de planeación, se prueba todo el tema de telepresencia, hubo partners, que arrancaron con unos sistemas, pues difícil, que no se escuchaba bien, que es imposible, o sea, un partner que no tenga la infraestructura, no puede participar, fue el caso, los primeros, la primera universidad de Suráfrica, no duró cuatro sesiones, porque les tocó retirarse, por el tema de infraestructura, no les escuchábamos, era imposible, entonces, eso es un tema, también importante, probar con toda la comunicación, y bueno, básicamente, pues este es un ejemplo, de los seis partners, conectados al mismo tiempo, para una sesión de trabajo, el, normalmente lo que hacemos entonces, es una convocatoria, la materia ha pasado, bueno, ya es materia, en un principio, fue un proyecto especial, fue con estudiantes de pregrado, luego, ya lo subimos a estudiantes de maestría, porque el nivel de compromiso, porque en Holanda, también es materia de maestría, al día de hoy, ya está creado, como materia de maestría, de la maestría en ingeniería, y, se ofrece también, algunos estudiantes de proyecto final, porque no, porque hay un componente interesante, dependiendo de la temática, que trabajan los estudiantes, y, más o menos, esto es como los requisitos, la invitación, básicamente, pues, el nivel de inglés, es muy importante, está comprobadísimo, aquellos estudiantes, que no tienen el nivel, inmediatamente se ve, la diferencia, en el volumen de trabajo, capacidad de trabajo, los equipos, se forman, no es, Colombia hace un proyecto, Holanda hace otro, la India otro, no, se mezclan, si hay cuatro países, son cuatro grupos, y, cada grupo, tiene gente, de los cuatro países, el proyecto, el principio, trabajamos la temática, de Ubiquitous Product and Service Innovation, entonces, estamos trabajando alrededor de ese tema, entonces, por ejemplo, al principio, tuvimos que reunirnos mucho, para ponernos de acuerdo, porque tienen, esas son definiciones, y eso lo sabe Juan, pues, que el tema de Ubiquidad, todavía hay diferentes definiciones, entonces, nos pusimos de acuerdo, en qué es lo que pensábamos, cuáles eran los subsistemas, entonces, hay un tema de, por ejemplo, de sensores y actuadores, es cuando yo tengo una sala, instrumentada, que detecta las personas, no sé qué, actuadores, que apague la luz, que prenda el aire, un ejemplo como de domótica, todo eso tiene un tema, de transferencia de datos, hay un tema de, de Bluetooth, de Zigbee, o de inalámbrica, de, o internet, pues eso se comunica, y luego, tiene un tema muy fuerte de software, que es el tema de procesamiento de datos, entonces, eso yo lo pongo, y lo despliego en internet, o eso lo, hay un tipo de cálculo ahí, que me devuelve la señal al actuador, todo remoto, no tiene que ser en el mismo lugar, entonces, yo puedo tener, un lugar aquí, otro lugar allá, entonces, hay aplicaciones médicas, deportivas, pero para poder entrar a ese tema, completamente de acuerdo, nos tuvimos que, meter en ese tema, entonces, el primer año, por ejemplo, fue, fue difícil para adecuarnos al tema, porque el tema era complejo, o sea, de por sí el proyecto colaborativo, es difícil, y encima el tema, o sea, el tema técnicamente, es difícil, entonces, esto era difícil al cuadrado, y, es un reto muy grande, para los estudiantes, pero es la realidad, o sea, ellos se van a someter, a proyectos de muy alto nivel, donde no van a hablar pendejadas, con los coladegas, sino que van a tener que definir temas, tesos, por internet, y, básicamente, era la posición de los holandeses, al principio, nosotros pensábamos, debería ser algo más, un proyecto más light, pero ellos decían, no, con el proyecto complicado, es que más aprenden, y la verdad, el resultado ha sido muy bueno, los proyectos, que han salido muy buenos, e inclusive, si Dios quiere, y la vida se lo permite, por este año, de pronto, ya hay un grupo, un ex, grupito, de ese proyecto, que van a montar una empresita, con un tema de estos, entonces, esto finalmente, es un proyecto muy complejo, pues, demanda mucho trabajo y todo, pero, como hemos hablado siempre, le pega muchos indicadores, se construye un artefacto al final, claro, se construye, hay artefacto al final, en el workshop presencial, entonces, por ejemplo, la pregunta de él, era que si hay un artefacto físico, al final, entonces, en el workshop presencial, eso ha sido muy bueno, porque, eso materializa la idea, o sea, porque si no, se ha comprobado, que si uno se queda en lo conceptual, ellos se quedan ahí, pajareando, me perdonan la palabra, y esto lo que les ha llevado, es a que, de verdad, construyan, que tengan acceso a sensores, a conectar, por eso, ha sido muy bueno, porque ha integrado mucho la gente de sistemas, con diseño, con mecánicas, hemos tenido todas las disciplinas, entonces, la gente de la maestría en sistemas, también se meten a los proyectos con diseño, entonces, es multidisciplinario acá, luego hay fortalezas, entonces, los de Holanda son buenos en diseño, los de la India buenos en programación, y se combinan todo este tipo de cosas. ¿Y tiene el propietario de ese conocimiento, que se construye ahí al final? Los estudiantes, de los proyectos como tal, los estudiantes, porque finalmente es como un proyecto, cuando Alberto los pone a hacer la moto, al final la moto, salvo los componentes de la universidad, es de ellos, entonces, aquí, la idea son de ellos, depende, todavía no hemos tenido, pues, como problemas... Eso es patentable, eso es... Sí, sí, pero como es un proyecto derivado del salón de clase, digamos, que aplica toda la política académica, propiedad intelectual, entonces, eso es del estudiante, con cierta participación del profesor, dependiendo del nivel, pues, de involucramiento que tuvo el profesor, y eso, por ejemplo, lo hablamos al principio, como eso es con todos los países, y nos ha pasado, por ejemplo, con los artículos, de ahí se han escrito artículos, los artículos son de los estudiantes de los diferentes países, y salen de autores los diferentes estudiantes de los países. Con todo ese trabajo que vos presentas, uno siente que estás trabajando dos o tres veces de una materia normal, ¿cómo va eso en la asignación de tiempos, por ejemplo? Eso tiene una asignación adicional, eso con horas de clase normal no es, porque eso requiere un trabajo más fuerte, pero digamos que esas horas adicionales, es porque estamos trabajando en el plan de desarrollo, digamos, del departamento, entonces, internacionalización, la red está supremamente consolidada, el tema para los estudiantes de acceso a este tipo de proyectos, estamos trabajando, o sea, es como, en vez de trabajar en otro proyecto distintos, es reforzarlo con un proyecto, digamos, internamente del departamento, que te permite canalizar eso, o sea, porque esto, esto es más allá de una materia normal, tiene más, más carga académica, pero no, esto va más allá de lo académico, esto lo está pegando a otros indicadores, y finalmente el proyecto al final, tiene, o sea, mueve muchos indicadores, que no lo hiciste con una sola materia, entonces, más o menos, esa es como la forma en que, que se maneja. Bueno, voy a avanzar un poquito, que todavía faltan unas, unas diapositivas, esto es como un balance rápidamente, el volumen de estudiantes que movemos también, o sea, la primera vez movimos 40 estudiantes, 32, 25, de todos los países, normalmente Colombia es de los que más aporta, somos de los que más movemos el proyecto también junto con Holanda, porque digamos que los otros aliados han variado un poquito más, y básicamente este ha sido como la red, la red de trabajo, que la llamamos UPSI, que es la abreviación pues de Ubiquitous Product and Service Innovation, ¿ya se ha preguntado algo? Entonces, los que más hemos estado, ha sido Holanda y Colombia, hemos estado en todas las ediciones, partners van, partners vienen, por diferentes razones, algunas por calendario, otras porque, aquí entre nos, no le entendíamos ni papa al inglés, esos fueron los primeros de la India que, fue catastrófico, por problemas de comunicación, no sé si ya lo había dicho, con Purdue tuvimos un tema de calendarios, ellos tenían un calendario muchísimo más cortico, y casi que en la mitad del proyecto terminaron, entonces quedábamos desamparados el resto del proyecto, en fin, múltiples razones, pero no porque no estén acá, la red no siguió, nosotros seguimos por ejemplo en contacto con la gente de Purdue, y en las visitas que han tenido ellos, esto desencadenó esa relación, y hemos hecho ya otras cosas, basado en esto, entonces digamos que esto, la idea es, consolidar la red, donde el curso es uno de los proyectos, hay otro tipo de proyectos también, entonces ya se han derivado publicaciones, la idea es presentar propuestas conjuntas, en fin, hay un trabajo que se ha desencadenado a raíz de esto, y como pueden ver, pues de todas partes del mundo, por eso la idea es que siempre sea repartido, cuando los primeros de la India no funcionaron o algo, el profesor de Holanda, pues es el Editor-in-Chief del CAT Journal, que es un Q1 muy respetado, pues en el área de modelación geométrica, tiene una red de contactos muy grande, y a través de él es que se ha podido como, inclusive, o sea por ahí nos hemos canalizado muy buenos contactos, entonces de hecho inclusive tenemos ya ideas, estamos pues parados nosotros, pero para desarrollar por ejemplo Suráfrica, con China pues también hemos tenido estos nuevos contactos, con la India, en fin, esto pues ya son imágenes, por ejemplo lo que preguntabas ya de los grupos de trabajo, esto es la preparación del workshop, el workshop la idea es que sea una semana presencial, en esa semana, ultiman detalles, construyen prototipo, digamos que preparan todo pues el proyecto final, la presentación, que la idea es un symposium, entonces cada grupo prepara una sesión de presentaciones, y finalmente los grupos presentan su prototipo funcional también, normalmente tratamos de escalarlos, pues no les dejamos que sueñen pues con el edificio de ingeniería domotizado, no, tratamos que sean aplicaciones pequeñas, para que puedan construirse con algunos sensores, o cosas que tenemos aquí en laboratoria mecatrónica, cositas que puedan ellos conseguir, entonces son productos, digamos de pequeña escala, pero que han demostrado, o sea el potencial es lo que hay detrás de, o sea, que es lo que se piensa censar, como lo piensan transmitir, como procesa esa información, ponerlo en web, y hemos tenido prototipos funcionales, y muy buenos resultados, esto pues ya son imágenes del workshop, pues de, esto fue cuando se hizo aquí en Colombia, este fue el de China, y bueno, básicamente será otro proyecto de trabajo global, que lo que hemos hecho ahí, es básicamente poner a nuestros estudiantes, en un ambiente real, de trabajo colaborativo real, con diferentes universidades, y con un proyecto retador, balance muy positivo, buena repetición, y se sigue desarrollando, cada vez pues es más consolidado, digamos más manejable, el tema de PLM con proyectos industriales, esto es un caso que les quería mostrar, esto ya si, digamos que nosotros hemos probado, la plataforma open source acá, quisimos probarla en una empresa, entonces fue un proyecto con Colciencias, y una empresa del sector, que trabaja con el desarrollo de incineradores, pues para tratamientos de residuos, entonces básicamente con ellos es, de forma muy sencilla es, primero entender el proceso de diseño de esa empresa, formalizarlo, así como cuando Alberto ya tiene su materia muy clara, de cómo es, cuáles son las fases entregables, librerías, básicamente es algo parecido con la empresa, ahí trabajamos algunas metodologías, que hemos hablado aquí, alguien preguntaba, que es BPM, BPR, Knowledge Management, todo eso lo hemos integrado acá, y básicamente lo que hicimos fue definir, el proceso de diseño de la empresa, para los diferentes, digamos, subprocesos, se creó, un modelo detallado de trabajo, de, basado pues en, en las, en la casita de modelación de Aris, que lo que te deja muy claramente, es cuál es la secuencia de actividades, quién es el encargado, qué documento produce, qué documento utiliza, y eso le genera una claridad a la empresa, que inclusive, al momento de documentarlo, los está poniendo a ellos en un nuevo nivel, que, inclusive a un paso de una certificación ISO 9000, que no es el objetivo, pero le tiene una claridad muy buena del proyecto, esto lo que hicimos fue, emular un poco lo que hicimos acá, pero ya con tecnología de ellos, a ellos, parte del proyecto era conseguir el servidor, la, el departamento de sistemas se tenía que encargar, se le montó la plataforma, y ya tenían, digamos, la plataforma de trabajo, para su empresa, entonces lo que hicieron fue, de los modelos, de referencia que se levantaron con ellos, se crearon los flujos de trabajo, se crearon los proyectos, esto lo que decía Alberto, para los diferentes componentes que se identificaron con ellos, queda una trazabilidad, quién abrió qué documento, qué mensaje envió, a quién se lo mandó, qué hizo con el documento, se pone entonces, lo que hemos hablado la vez pasada también, el tema de gestión de proyectos en tiempo real, yo tengo un proyecto con su cronograma, y en tiempo real me va diciendo en qué actividad va, si está en verde es que se cumplió a tiempo, si está en amarillo es que se va a vencer, si está en rojo es que ya se venció, entonces le da herramientas al gestor de proyectos, para poder tomar decisiones rápidas, ellos por ejemplo tenían descontrol, ellos no sabían, si llega una empresa y les pedía una pre-oferta, pues como una cotización, ellos no sabían cuánto se demoraban, no sabían por dónde arrancar, quién es el responsable, y con ellos se logró documentar todo eso, establecer los roles, montarlo en PLM, montar los formatos, o sea una cotización, pues pre-oferta, ya saben de dónde descargan el formato, qué procedimiento tienen que seguir, llenarlo, subirlo, mandárselo al abogado, revisarlo, en fin, toda esa secuencia se hizo, se implementó, esto fue al principio pues con la trazabilidad de proyectos apenas arrancando, lo que decía Alberto es la distribución de actividades, cada persona que tiene una cuenta en la plataforma, les llegan las actividades de los diferentes proyectos, entonces yo soy el calculista, me llegó la estimación de costos para el proyecto tal, la ejecuto y simplemente completo la tarea en el formato que me lo están pidiendo, y eso organiza mucho la empresa, eso es lo que les estaba contando básicamente, soportado pues en una documentación, una nomenclatura, pues hay varios estándares acá, y básicamente les permitía ellos también llevar, ellos tampoco sabían qué procesos tenían abiertos, qué empresas, entonces por ejemplo ya las pre-ofertas, bueno aquí está la pre-oferta para tal empresa, esta pre-oferta se entregó, esta está en elaboración, y así podían saber si estaban retrasados, si van bien, ya pueden empezar a estimar tiempos, todavía no porque necesitan desarrollar varios proyectos para empezar a sacar estadísticas, bueno cuánto es el promedio de cotización, digámoslo así, para poder tener certeza con eso, librerías, que es todo lo que habíamos hablado con Alberto, todo eso se carga con librerías, en este caso ellos tenían mucha legislación, porque es un tema ambiental, muchos documentos que han realizado ellos, y bueno básicamente el proyecto de acá de terminar, terminó este año, se configuraban pues los ciclovías de los elementos, los proyectos, todo pues, todo lo relativo a una implementación de PLM, digámoslo así, se alcanzó a correr un proyecto piloto, les quedó montado, la idea es que ellos sigan trabajando, y pues ya haré yo una visita futura, a ver cómo van con el proyecto, pero hasta ahora se presentó pues allá en junta directiva, y quedaron muy contentos. Bueno, eso es más rollo. Otro, ya para terminar, era el tema de los proyectos colaborativos, esto fue el antecedente, de lo que el proyecto que les expliqué ahora, el UPSI, digamos que esta es la parte, que esto incluso puede hacer cualquier persona, pues esto es muy fácil de implementar, es simplemente conseguirse un profesor, un par, en otra universidad, tratar de buscar la modalidad académica, para que los estudiantes puedan ver eso, nosotros lo hemos hecho con proyectos especiales, o se ha hecho también con un semillero, y lo que es simplemente es, ponerle un tema a los estudiantes, ese tema se desarrolla a través del semestre, se necesita así el compromiso del par, de la universidad de allá, con el compromiso acá, y simplemente se ponen a estudiar, se mezclan los estudiantes, grupos de trabajos, y se pone a funcionar. La infraestructura está, afortunadamente es todo lo que tenemos, pues de telepresidencia, pues del edificio de ingeniería, y hay otras salas en la universidad, que permiten eso, entonces tenemos la infraestructura, está aprobada, como les hemos comentado, y estos proyectos colaborativos, han sido cositas más puntuales, estos los hemos trabajado principalmente, con la universidad de Coventry, en el tema de diseño de sistemas de transporte, eso es algo muy conceptual, piensen en tal solución, o le ponemos algunos problemas, le hemos puesto problemas de algunos proyectos reales también, y han salido con ideas buenas, pues ideas de por ejemplo, de los ingleses para aplicar acá, entonces ha sido muy interesante, o este fue un ejercicio más conceptual también, con la universidad de Chile, esto fue solamente una vez, pero es para decir, pues en realidad el tema, ustedes lo pueden proponer, el reto aquí es, conseguir un grupito de estudiantes, no tiene que ser 30, 40, algo más manejable, con un grupito de equivalentes estudiantes, en la otra universidad, el profesor de allá también, ese tiene que estar muy comprometido, y una base de videoconferencias, semanal o quincenal, en fin, y desarrollar un proyecto, entonces lo que hemos hecho con ellos, entonces, cuento aquí rápidamente la experiencia con Chile, estos proyectos, son anteriores al del UPSI, al de la otra red que les expliqué, con ellos, digamos que aquí todavía no teníamos consolidado, el tema de manejo de la información, entonces por ejemplo, el tema con Chile, fue un proyecto con Juan Diego Ramos, simplemente se les tiró un tema de café en copa, es decir, en Colombia producimos café, en Chile producen vino, y tratar de mezclar la experiencia, como producto de país, y sacar algunos conceptos, y ahí salieron pues unos diseños de taza, y pues algo muy conceptual, el reto ahí no era el proyecto, el reto era, poner a los estudiantes a trabajar en un contexto de trabajo global, y eso básicamente fue lo que se hizo, esto desencadenó intercambios, o sea, chicos de Chile que estuvieron en el proyecto, fueron los siguientes que vinieron a, de intercambio a Colombia, y viceversa, de Colombia, fueron los que se fueron para Chile, entonces ahí fue, aquí no existía todavía la infraestructura, esto era llamando a telemática, le montaron un proyector gigante, con la, con la, como se llama, el Polycom de antes, eso fue muy, muy divertido, pues mucho problema, y bueno, en su momento no era tan divertido, pero, lo que quiero decir, es que ya hoy, esos ya usted, llaman a telepresencia, le conectan todo, y usted ya no tiene que ver nada, antes era, había que pedalear más, en su momento inclusive trabajamos con, perdón, da como la sensación pues de que, de que el proceso se vuelve como, es teoría, pues teoría compartiendo allá, compartiendo aquí, o estoy equivocado, no se puede, es que el problema de la telepresencia es, manos a la obra, por eso en el nuevo, en el grande, importantísimo el workshop, porque ellos saben que al final, ellos tienen que venir y juntar todas las manos en la masa, o sea, tienen que venir, desplazarse, si, en el último, se organiza un viaje a alguno de los países, para que se haga el workshop, nosotros lo hemos hecho acá, se construye, el artefacto o eso, pero eso es en el nuevo, en estos todavía, en esta teoría, en este es, diseñen y entre, y en por grupos, ustedes entregan una propuesta, la presentan, igual ahí hay retos, o sea, solamente el hecho de ponerlos a coordinar una presentación, ustedes no se imaginan lo que aprenden estos muchachos, en inglés, bueno estos no, estos chilenos no, pero con los otros, con Inglaterra, en inglés, coordinar el tiempo, coordinar la secuencia, quién habla, quién sigue, qué ponemos. Sí, pero de pronto, a ver, mucho esfuerzo en el inglés, mucho esfuerzo en la tecnología, pero la parte de la ingeniería, de esa construcción dura, que es el concepto que uno tiene de ingeniería, del nivel académico, de ese ingeniero que vamos a sacar, en qué parte se construye eso. ese nivel se lo da a uno, o sea, por ejemplo, en el último, se los ponemos, el proyecto es muy complejo. se los das vos aquí a los estudiantes. A todos, sí, porque, ah bueno, me olvidé explicar algo. Porque es que yo veo que es un conversario, un conversar, y muy bonita la teleconferencia, y todos estos aparatos, pero esa otra parte académica dura, el proceso evaluativo, de que si no sabemos resolver esa culebrita, entonces esto no nos da, aunque conversemos muy bonito, interactuemos mucho, y tengamos muy buen inglés. De acuerdo, estos son más de conversar, esto fue cuando empezamos el tema de la telepresencia, toda esta experiencia la consolidamos en este último, en este último, ellos tienen un reto, y es una materia, y es evaluable, y ellos tienen que cumplir, y tienen unos entregables el semestre, y se califican, y al final eso tiene que funcionar. Bueno, yo pregunto, el otro viene al workshop aquí, y trabaja ocho días, y en ocho días construyen ese artefacto, en esos ocho días, si se construye ese artefacto, yo viendo, yo me emociono, viendo en todas esas otras carreras, que es todo el semestre, es todo un proceso grande, si alcanzan a construir eso, o se nos vuelve, o se nos vuelve, es una internacionalización, de conocer otros de otro país, y conversar con otros países. Si se puede, por dos razones, primero, porque nosotros los escalamos, o sea, tratamos de que la aplicación sea manejable, digamos, para construir, en ocho días. ¿Qué construyen, por ejemplo? Hubo uno que era, a ver, me acuerdo, un sistema de detección, por ejemplo, de enfermedades para niños, entonces, por ejemplo, había un problema detectado en la India, necesitaban algún tipo de correa, o algo low cost, que se pudiera comunicar, entonces, hicieron una correa, e implementaron unos sensores, que medio detectaban la respiración, entonces, dependiendo del ritmo de la respiración, de la temperatura, entonces, todo ese tipo de cosas, eso lo mandaba a un celular, porque era lo único que había, ese celular, cuando tenía acceso a 3G, lo mandaba, eso iba a una página de internet, y dependiendo del cálculo de la información, mandaba una notificación a un médico, el médico podía dar un parte, y él podía, pues, devolver la información, o una alarma, o algo así, un ejemplo. Otro fue un tema de, menú configurable de un restaurante, hay personas que tienen problemas, que no pueden comer ciertos alimentos, entonces, con RFID, tenía un tag, si, pues ahí, puede ser para dietas, o este era para, el del azúcar, para enfermedad, para enfermedad, entonces, la mesa tenía la antena RFID, y, las personas en un llavero, o en un lapicero, tenían la antena, precargar la información, precargado lo que él, no podía comer, y cuando se senta en la mesa, yo me siento a este lado, y mi persona, el otro compañero, me iba al otro lado, y la mesa se da cuenta, quién soy yo, dónde estoy sentado, y me configura el menú, distinto, desde los ingredientes del menú, el mío ya no tiene, por ejemplo, sal, o pimienta, o lo que yo no pueda comer, o grasas, lo que sea, y las dos personas sentadas, con una tableta, pedía, y yo pedía, y mi menú iba, sin las verduras, sin las cosas, que yo no puedo comer, y el otro, lo pedía full, con toda la grasa, con todo lo que quiera, otro tipo de cosas, entonces, ahí hay mucho desarrollo, pero desarrollo que se puede hacer remoto, por ejemplo, el tema de software, entonces, hay desarrollos que se pueden hacer, y que yo no necesito estar con la persona acá, lo que es construcción, se puede adelantar, y de hecho se adelanta, pero se tiene que finiquitar, o sea, el que empiece a diseñar en esos ocho días, no termina, y tuvimos casos, tuvimos un par de casos, que se veía que no, no materializaban, y ese, y no les fue muy bien, porque el proyecto no les salió bien, y lo dejaron acumular, entonces, básicamente eso es. El Giovanni, en el PLM de DASO, en el PLM de DASO, las herramientas de ingeniería, son tan poderosas, que usted vio, el motor, el alternador, el radio, la batería, y lo que hace, y lo que hace el software es, es modelar todo el sistema, y modela, un, un motor, una batería, y un radio real, o sea, eh, eh, los modeladores, uno podría decir, que estos modeladores, ya están, que el, como la otra pata del PLM, la, la, hemos mostrado una pata, que es, gestión, pero hay otra pata, que es que el PLM, se conecta, con todas las herramientas de ingeniería, y las herramientas de ingeniería, en algunos casos, están tan supremamente desarrolladas, que ya te hacen predicciones reales, entonces vos, por ejemplo, en, eh, eh, en Mecatrónica, en Mecatrónica, hay, un sistema en DASO, que tiene los Legos, en aluminio, pero también tiene todo el software, en, en la plataforma de DASO, entonces usted puede hacer todo el diseño, con el software de DASO, y, digámoslo así, el laboratorio, tiene todos los componentes, y el software, tiene, todo el Lego, entonces usted diseña, y usted puede programar, a que el grupo, en determinada sesión, arma, en ingeniería industrial, que fue el que mostró, Ricardo, que, eh, trabajaron, el diseño de los puestos de trabajo, en unidades de ensamble, es, es, es tan bueno el modelador, que tiene un avatar, es decir, tiene una persona, esa persona, camina por la planta, esa persona ve, y yo puedo ver, a través de la persona, la planta, y, yo puedo, yo puedo registrar, yo puedo registrar, el cansancio de la persona, y entonces, por eso, él decía, las actividades están en verde, se me pusieron en rojo, y eso, yo puedo diseñar el puesto de trabajo, tal cual como va a ser, y puedo simularlo, esas herramientas, ya no son herramientas, académicas, entonces, eh, eh, ese por ejemplo, de Global Factory, es un proyecto, que hace METS, pero es un proyecto, en que METS, posiblemente, le está haciendo ese proyecto, a una empresa, pone a participar, gente del resto del mundo, y, y muy posiblemente, en la segunda fase, de ese proyecto, METS, le está vendiendo, la localización, de esa planta completa, con el diseño de todo, planta física, flujos de trabajo, ingeniería de producción, los, los componentes, porque tienen los planos, con todo, y se puede tomar la decisión, antes de montar la planta, y por eso, por eso, el trasfondo del, del tema, por eso, lo llamamos trabajo global, bueno, hay otro punto, eh, que vuelve importante, esta reunión, y por eso, cité, jefe de departamento, y jefe de carrera, las evaluaciones, de los programas, tienen dos ítems nuevos, dos ítems nuevos, y los revisan, en forma especial, el ítem, de internacionalización, y el ítem, de investigación, aunque los pregrados, entre comillas, no son investigativos, pero, eh, en la última visita, que tuvimos de diseño, nos examinaron, los grupos de investigación, que no tienen, que ver con el pregrado, pero si preguntaron, que efecto, tienen esos grupos, de investigación, en semilleros, y en participación, y, eh, en el tema, internacionalización, ya no nos preguntaron, por la movilidad, y ese es un indicador, que está poniendo el ministerio, ya, o sea, lo están configurando, y le están configurando, datos, entonces, va a ser, muy determinante, en las próximas, acreditaciones, todo el tema, internacionalización, este es un tema, internacionalización, sin tener que mover, necesariamente, los estudiantes, es decir, yo con plataformas virtuales, puedo trabajar, arrancamos también, el tema, diciendo, que compañías, por ejemplo, como Renault, tiene software, de esto, ya, y todas las plantas Renault, tiene un ambiente, lo vimos el año pasado, que trajimos, el tema de Renault, tiene un ambiente, que se llama Renault Mundo, y, no importa, dónde está el ingeniero, y no importa, dónde está la planta, de ensamblaje de motores, entonces, Renault puede estar, decidiendo, que lo decidió, desmontar la planta, de ensamblaje de motores, de Boyacá, y trasladándola, a Chile o Argentina, que ya la trasladó, o puede estar, decidiendo, como estaba decidiendo, si, si, si desmonta, o no, sofasa, si desmonta, o no, sofasa, y, y eso, se puede estar, decidiendo, simplemente, viendo, dónde diablos, les interesa a ellos, en el continente americano, montar la compañía, por ejemplo, han estado evaluando, si la trasladan a Barranquilla, por el tema de exportaciones, y entonces, es un tema de mercados internos, un tema de mercados externos, y cómo se hace eso, Global Engineering, o sea, es, un equipo, de, ingenieros, de todo el mundo, que están evaluando el proyecto, y que se meten a plataformas de estas, entonces, eh, nosotros mencionábamos otro caso, y eran las compañías, nuestras, me refiero a Nutresa, me refiero a Suramericana, me refiero al Grupo Mundial, me refiero a Losería, o sea, las compañías, las compañías nuestras, me refiero a Argos, que están en Centroamérica, en el Caribe, en el sur de Estados Unidos, y en Colombia, y entonces, la pregunta es, ustedes creemos, creen que se están manejando los equipos de ingenieros, con esto, o sea, con herramientas de este estilo, y los proyectos, entonces, eh, la internacionalización, y es un poco la, la, una de las reflexiones que queremos dejar, es que, no solo hay herramientas, sino que la tecnología ya se conecta, ya la conectividad de los software, ya los software, algunos de estos software, no lo hemos mostrado, pero, eh, eh, lo vimos con Álvaro, con Siemens, el software de dibujo de Siemens, el software de dibujo de Siemens, te toma Autocad, y de una vez te hace la traducción, de Autocad a Siemens, en las librerías, y te hace la traducción al contrario, o sea, ya están viniendo los software de ingeniería, con la conectividad, y es eso, vos no sabes, en qué país del mundo, qué software compraron, o qué software está prohibido, venderlo en determinados países del mundo, como las, las drogas, es decir, el software no, no se vende, por igual en todo el mundo, entonces, están regulados los mercados, pero, si vos tenés compañías, en el resto del mundo, tus sistemas computacionales, tienen que interactuar, y tus personas, el tema es otro, es decir, lo que, el tema que le estamos poniendo a toda la carrera, con estas conferencias, es que cambió, el concepto del trabajo, cambió el concepto del trabajo, ya no hay empresa, ni nosotros mismos, ni nosotros mismos, nosotros no podemos vivir aislados del entorno internacional, ya en cualquier proyecto académico, tenemos que tener conexión, ya en cualquier tema especializado, académico, es decir, si un profesor, está a nivel doctoral, y quiere sostenerse activo en ese tema, tiene que estar conectado, entonces, lo que estamos poniendo, es la reflexión, de que cambió la forma de trabajar, y los comités de carrera, tienen que poner ese eje, que a ti no te invitan a estos proyectos, si no tienen reconocimiento nacional, o internacional, que es el tercer eje del plan, y con eso respondo las preguntas de Giovanni, a ti no te vuelven a invitar a un proyecto de estos, si no ven que tus estudiantes, trabajan tan bien como los otros, y tienen tan buenos resultados, en ingeniería como los otros, entonces, es un trabajo de igual a igual, y es un trabajo por resultados, entonces, es eso, y eso forma parte de ese mundo global, y hay un reconocimiento nacional e internacional, entonces, le pegamos a los tres ejes, excelencia académica, docencia con investigación, porque esto tiene mucha investigación, ahorita lo mencionas, es decir, ustedes alrededor de esto, qué ponencias, qué artículos, qué cosas pueden sacar, y lo tercero, es reconocimiento nacional e internacional, la red que hemos creado acá, se la quisiera en este momento, cualquier escuela de esta universidad, miren nomás los contactos, Suráfrica, la India, China, Europa, Estados Unidos, Chile, Dinamarca, es más, si miran las universidades, y si vieron bien la denominación de las universidades, todos son institutos de tecnología, y yo le he insistido en esta reunión, esta universidad en ingeniería, no se relaciona directamente con universidades del tipo de Bolonia, que son clericales, Derecho, Geometría, Aritmética, Teología, no, se relaciona con universidades que salieron después de la era industrial, después de 1800, y son universidades de tecnología, todas menos Purdue, de las que tú listaste, son todas universidades de tecnología, tecnología, entonces, ¿qué le dice a usted eso?, que esas universidades de tecnología, se están buscando para relacionarse, ¿por qué?, porque son las que están desarrollando, no la ciencia, sino las aplicaciones, y ese es el otro tema, con quién nos relacionamos, y ese tema está ahí declarado, entonces, el tema de trabajo global, es que cambió la forma de trabajar, para todo, si yo me tengo que certificar, no basta una certificación acá, cambió para todo, cambió el esquema, y lo otro, es que están llegando herramientas tan poderosas, ¿cuánto puede valer comercialmente, el software de DASO, a una compañía? No sé cuánto está la versión comercial de B6, todavía no se sabe, pero cuando lo vendían separado por módulos, solamente el CAD de DASO, valía 80 millones de pesos la académica, no, no, pero la empresarial, no, la comercial vale muchísimo más, no tengo referencia, es muy caro. Yo sí tengo, pasa como los SAP, un SAP puede valer mil millones, dos mil millones, la universidad tuvo que negociar uno de esos, con eso les digo todo, tuvo que negociar la compra de una cosa de esas, fueron alrededor de dos mil millones, un software de estos, una plataforma de estas puede valer dos mil millones, entonces aquí hay otra cosa, el participar con estas universidades, a estas universidades, por ejemplo, las de Francia, que es el caso de DASO, DASO misma les da el software, y nosotros podemos usar, la plataforma de ellos, en la nube, el software de ellos, sin gastar un peso, que también es interesante, significa que los estudiantes nuestros, están saliendo, con herramientas que las industrias nuestras, no van a ver, en los futuros cinco, o diez años, van a estar preparados, para cuando esas plataformas lleguen acá, porque no van a, para vender usted en la parte de ingeniería, un software de eso, para que le diga, no me invierta en eso, el tipo tiene que prometer muchos resultados, y buenos, entonces, ese es el tema, está cambiando el ambiente, y yo quiero que Ricardo, entonces, mencione como el otro eje, o sea, uno es excelencia académica, es decir, cuando usted trabaja con los otros, de igual talla, usted tiene que dar resultados, como los otros, excelencia académica, listo, y hay resultados, aquí hay resultados, en los estudiantes, no, no son, no son cuentos de otra cosa, cuando usted tiene reconocimiento nacional, internacional, usted lo invitan, porque lo reconocen, si no, no lo invitan, nada, no lo reconocen, ni lo invitan, y el tercero, docencia con investigación, entonces, yo sí quiero que, Ricardo toque ese otro tema. Por ejemplo, solamente, el proyecto de la ANDA, se han publicado, de las tres ediciones, del primero, construimos un modelo, de evaluación, del nivel de ubicuidad, de la aplicación, basado en unas cosas, ese está en segunda evaluación, para un journal Q1, y ese deben estar diciéndonos, ya esta semana, cada edición, normalmente salen dos artículos, de conferencia, en conjunto, con las otras universidades, e inclusive, con Pudu, que fueron los primeros, que luego nos siguieron, con ellos seguimos trabajando, y con ellos, probablemente, vamos a montar otro, curso colaborativo, se participó, en conjunto con ellos, una propuesta a la NSF, y eso ha desarrollado, pues otro tipo de, o sea, desencadenado, otro tipo de colaboraciones, que no estaban consideradas, pues nos llevó a, por ejemplo, otro de la India, que también estuvo al principio, pero que luego ya no estuvo, me lo encontré por allá, en la conferencia internacional de PLM, o sea, la más importante del mundo, y resulta que él es de los creadores, de esa conferencia, y ya me dijo, bueno, ¿y cuándo la hacemos en Colombia? Yo fui el que me la quité, porque aquí todavía no hay, sí, aquí todavía no hay, cantidad de investigación en PLM, comparación a conferencia acá, pero la conferencia top en PLM, nos la pusieron a, a portas, ese tipo de cosas, entonces, en realidad eso ha sido muy importante, lo que preguntabas, finalmente, la temática, el componente técnico, se lo ponen los partners, o sea, uno se pone de acuerdo, hasta donde les va a pedir, dependiendo del objetivo, si el objetivo es el desarrollo, de lo que yo quiera hacer, pues lo pongo más complejo, si el objetivo es simplemente hacerles una oferta a los estudiantes, para que, para que charlen ahí con amigos en otro lado, también es interesante para ellos, obviamente no tiene el mismo valor, o sea, esto ya no es maestría, esto puede ser ya un curso de semillero, como era por ejemplo estos, que ahí, pues, me quedé pues ahí, pero no va a extenderme más, como estos eran anteriores, aquí batallamos mucho con la tecnología, simplemente aquí ya se tenían, con el afil virtual, unos sitios de Google, con los chats de la universidad, entonces era como el medio de comunicación, el mensaje es que ya todo eso ha cambiado, ya están las plataformas, que desde lo más complejo de ingeniería, que se puede implementar, hasta algo muy sencillo, y todo pues integrado, en sistemas como PLM, o las herramientas de comunicación, que finalmente son complementarias, no son excluyentes, pues son complementarias. Una pregunta, en la formación de los ingenieros, hay una parte que es muy procedimental, venimos de materias de tiza y tablero, por así decirlo, y llegan un momento a este tipo de materias, que cambian un poco el pensamiento, lo que yo quisiera saber es, cómo asumen ellos el rol, y cómo es la actitud, más aún viendo que se requiere un trabajo, por fuera de clase, y hay unas cositas que nos atienden, dentro del reglamento, como es la, el derecho de asistir o no asistir a clase, ya cómo están controlando eso, y cómo ha sido eso de eficiente y exitoso. Eso es un punto súper importante, cuando nosotros arrancamos el proyecto grande, teníamos ese susto, porque, para qué, nos da susto, un estudiante ahí, regularcito, y resulta que se quedara mal a la institución, los primeros proyectos fueron con gente escogida, o sea, gente que conocíamos, en una de las materias que nosotros damos, digamos que lo sacamos del contexto de la materia, para que participaran en este proyecto, pero porque eran seleccionados. Para los siguientes, ya era como por convocatoria, entonces ellos tienen que presentar unos créditos académicos, o sea, estoy completamente de acuerdo, hasta ahora, solo hemos puesto a participar a estudiantes que sabemos que son buenos, todavía no se ha masificado, porque, porque si es muy delicado, es un tema institucional, eso es, es la cara de afit, un estudiante malo puede hacer quedar mal a la institución, entonces, si no hemos preocupado por filtrar, el volumen de estudiantes es poquito, seleccionados, los entrevistamos, les miramos el pensum, todo, todo, porque si han sido, si consideramos que todavía es importante, digamos, tener un buen desempeño, entonces, básicamente es como una oferta que se le hace a los buenos estudiantes, de invitarlos a participar, y ellos han decidido, la respuesta ha sido muy buena, y hasta ahora, gracias a Dios, si nos ha ido bien, porque creo que hemos seleccionado, al día que esto lo hagamos abierto a todo el mundo, o una materia que todos tengan que ver, ese día tenemos, tenemos que ser muy amigos del otro partner, porque sabemos que alguno por ahí va a fallar, entonces, dependiendo del tipo de proyecto, ¿Iban a decir algo? La asistencia, no. Ah, sí, pero la asistencia, por ejemplo, se obvia, porque, como ustedes tienen los resultados, y ellos tienen que llegar a unos resultados mínimos, si no los, si no los llegan, ustedes en la nota lo ve, es decir, saca, saca la nota, digamos en una de las entregas, saca fácilmente uno y medio un grupo, y no pasa nada, sacó uno y medio. De hecho, yo hablo de los proyectos de videoconferencia, pues que son más intensivos en, pues como en interacción, en los proyectos académicos, que sí lo tienen que ver todos, y ahí sí hay unos que les va muy mal, pero finalmente, también el sistema está diseñado para que ellos, no tengan que estar viniendo todo, sino que ahí casi que está el material, la guía, él sabe que lo tiene que subir ahí, en la fecha que es, entonces, de cierta manera, cierta independencia también. Entonces, para materias, pues para proyectos académicos, sí funciona bien lo que es con PLM, para el tema de videoconferencia, y el tema de proyecto complejo, ese sí lo hemos manejado con seleccionados, los que son materias, sí son con los estudiantes. Bueno, nada más aquí terminar, pachame dos segunditos, porque ya estoy terminando, simplemente en ese momento no teníamos las herramientas, lo que hicimos con Coventry, fue también sacar unas invitaciones, estudiantes que participaban, estos eran unos temitas más sencillos, era el tema de colaboración, comunicación, entrega de resultados, etcétera. y bueno, se lograban algunos, algunos puntos, también con Adafit Virtual, en su momento, era gestión de, de sitios web, se exploraron otras herramientas, Colaber, que era una que existió en su momento, Adobe Connect, también para el tema de comunicación, antes de que estuviera todas las facilidades de telepresencia, un cronograma muy claro, que es básicamente un resumen chiquito de lo que dice Alberto, simplemente cuál es la tarea, cuándo la tiene que entregar, quién es el responsable, y eso le da una claridad a todo el grupo de trabajo, y bueno, no, básicamente era, era eso, pues como para cerrar, ahora sí, Pacho. Una preguntita, y es con respecto a la metodología, pues, teniendo en cuenta que la metodología, es como el apoyo, para que uno pueda, digamos, hacer más fácil un producto, con este tipo de cosas, no se corre el riesgo, de que la metodología sea más compleja, que el mismo proceso que uno quiere llegar a hacer, o que el producto que quiere llegar a tener. Sí, sí, pero eso es, de hecho, y es una de las grandes conclusiones, o sea, es una realidad, que el trabajo global, se vino encima, y lo hemos comprobado, que cuando hemos entrado a proyectos, sin una claridad metodológica, ha sido caos, los estudiantes se pierden, el solo hecho de, que estén desconectados, físicamente se enredan, entonces, llegó la hora de la presentación, nos pasó, con uno de los primeros, de estos con Coventry, inclusive este archivito, tan sencillito, lo sacamos casi que, en la mitad del semestre, porque, los estudiantes estaban perdidos, una vez llegaron a presentar, y los de inglés, y los de Estados Unidos, no, no era esta semana, era la otra, pues, como es la falta, no falta comunicación, como la comunicación es tan difícil, hay que tener una base, clara, ahora, que tan detallado, la quiera hacer uno, es dependiendo de que tanto control, quiera tener yo al proyecto, que tanta información, quiero facilitar, que tanto quiero evitar el tema, de estar repitiendo información, ese tipo de cosas, no es que no funcione, sino que es, más demandante, y problemático, en algunos casos podría ser, entonces, es como, el requerimiento, ahora, no es que, si yo no tengo clara la metodología, no lo puedo hacer, no, si se puede, pero, yo les garantizo, que va a ser un poquito más traumático, y para el estudiante también. Una comparación. Una comparación. Pacho, la palabra método, viene de meta, o sea, de querer llegar a algún lugar, y de la palabra odos, camino. Entonces, el método, realmente lo que presenta, es la manera, como se llega a ese lugar, en forma, de la misma manera que la ingeniería opera, en forma, eficaz, y eficiente, o sea, eficiencia y eficacia, o sea, cuando yo pongo eficiencia, es el, es, es, los recursos, del objetivo logrado, contra los recursos, totales, y cuando pongo eficacia, es, son, los, los recursos que no utilicé, con respecto a los recursos que necesitaba la meta, si, o sea, pongo, las pérdidas, con respecto a lo que faltaba en E2, en la fuente de energía, de salida. Entonces, en ingeniería siempre se mide eso, eficiencia y eficacia. Entonces, una de las cosas que nosotros recibimos con producción con los alemanos, fue toda la parte metódica, y, y, y nosotros hemos considerado que ese, es un valor de escuela, y, por ese motivo, por ejemplo, en sistemas, en todo lo que es software, tienen métricas, tienen procedimientos y cosas, porque, eh, usted, aunque puede hacer las cosas, y eso decían los alemanes, aunque un tipo brillante, un muchacho brillante, es capaz de hacer cosas muy buenas, lo que traen los métodos, es que una persona común y corriente, con los métodos puede hacer cosas, que parecieran de tipos brillantes. Entonces, los métodos lo que hacen, es potenciar, la capacidad de las personas. Entonces, por eso, cuando yo hacía la presentación decía, hay dos, hay dos elementos que tienen que estar, en cualquier entrega de un estudiante, y es un dominio, y un método. O sea, la manera de hacerlo, y el dominio teórico. Si usted no tiene el dominio teórico, y además no tiene la manera de hacerlo, eh, usted se enreda. Y son esas dos, son esas dos componentes. Lo que, lo que realmente traen por detrás estos PLMs, o se dejan cargar, es toda la parte metodológica. Y lo, la primer pregunta, y todos los proyectos que presentó Ricardo, con las empresas, es que lo primero que hay que cargar, es la parte metodológica, y el primer acuerdo que hay que hacer, para poder trabajar con muchos, y trabajar en equipos, es en la parte metodológica. Entonces, yo le doy un número. En mi materia, yo coordino, yo coordino, normalmente, 48 estudiantes. 48 estudiantes. Y entonces, parte de esa coordinación, la hacen, la hacen todos estos documentos. es decir, cómo pongo, cómo ese circo, de 48 estudiantes, lo dirijo, para que haga, digamos, seis proyectos, relativamente buenos, cada semestre. Bueno, yo ya terminé, no sé si hay alguna otra duda, pregunta, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Para cerrar la sesión de hoy, muchas gracias a todos por su asistencia, a las personas que nos acompañaron, a través del canal en vivo de la universidad, al decano, y a los profesores, muchas gracias por la sesión. Buen día para todos. Buen día para todos.